7.47 minutos. ¿Cómo andamos, señor Ernesto Tenenbaum? Ando loco con este cosito. Con el cubo Rubik. Estoy, después de la entrevista que hicimos a Campanario ayer con Reinaldo, como me regaló el cubo Rubik, el cubo mágico de los colores, la gente lo va a ver en YouTube, me enfrenté a una cuenta pendiente de mi vida, que era resolver el cubo Rubik. Bien, hay que ir soltando todo. Y sí, porque queda poco tiempo. Ahora que ya terminaste el libro. Entonces aprendí, te voy a explicar tres o cuatro cosas muy rápidas. El cubo gira sobre su eje, el centro no gira nunca, los centros. Con lo cual el centro marca el color de cada lado. Y básicamente la técnica consiste en armar de a poquito, al principio es fácil, porque al armar no desarmás, pero a medida que lo vas armando, cada movimiento desarma la situación. Entonces el tema es avanzar sin perder lo otro y volver a armarlo, y avanzar un poquito más y volver a armarlo. Tengo una relación íntima con un gallego, que es el del tutorial, no le conozco la cara, conozco sus manos. Y cómo piensa. Es muy interesante el gallego, porque te va explicando, no, te lo quiero hacer más difícil, porque te va a tocar hacerlo más difícil, y te muestra cómo. Y en un momento te dice, esto que te parece tan difícil, en un momento la mano va sola. Ya se aprende, entonces tú practica y vas a ver qué. Y entonces vos ves que te va pasando eso, que al principio dudás, tenés problemas que querés resolver, y después eso ya, la mano efectivamente va sola porque ya cometiste errores. Y vos sabés que lo que contaba Campanario, es que, ahí está, esta salida, mirá qué lindo que es el juguito. No, lo que contaba Campanario es que el que lo descubre, que es un tipo que se llama Rubik, no resuelve el problema. Lo desarma y nunca más lo puede armar. Y que hay unos genios que se lo proponen y lo resuelven. Pero cómo lo descubre. El tipo lo arma. Ah, lo... Lo arma y después lo desarma. Y él nunca más lo puede armar. Es decir, no encuentra técnica, encuentra... Genera el problema, ¿viste? Esos tipos que te dicen, yo creo que esto es así, pero no sé demostrarlo. Como, no sé, hay un libro de matemática que se llama El último teorema de Fermat, que es uno de los libros más hermosos que leí en mi vida, que es la historia de un tipo que murió en 1300 o 1700 y pico, dejando inconcluso la demostración de un teorema. El tipo dijo, las cosas son así, de determinada manera, en tales condiciones. Y lo demuestro de esta manera y murió. Y lo dejó en el margen de un libro. Y entonces la historia de la novela es la historia del intento por resolver ese teorema. Que va hacia Pitágoras. Es un libro, si alguna vez tenés tiempo, el último teorema de Fermat, te lo voy a regalar para el cumpleaños. Es quizá uno de los libros de mi vida. Porque además lo escribe un periodista que investiga sobre matemáticas para controlar esa historia y lo cuenta como una novela. Incluso hay un momento en que hay un matemático hace unos 50 años o 30 años o 20 años que dice, lo resolví. Y expone frente al mundo y empieza a hacer tapas del libro Time, tapas de la revista Time, el tipo resolvió el teorema de Fermat, hasta que en una charla con matemáticos para exponer su resolución hay uno que dice, che, a ver eso, hay una partecita de tu demostración que no me suena y se demuestra que estaba mal. ¡No! Entonces es como una maldición. Bueno, el cubo mágico tiene algo de eso. Después hay algo que me desilusiona, que es que es un método. Te da la verdad que no es que vos cada vez tenés que resolver. Una vez que entendés el método... Una vez que entendés el shate... Lo podés hacer. No es fácil. Y después están los tipos que lo hacen... La velocidad. No, no, los campeonatos mundiales... Mi hijo me mostraba ayer filmaciones, no sé si viste. Sí, sí, yo he visto las que ponen en su cuenta el propio Sebastián, que vos ves que tiene los ojos tapados, la barra lo dejan en un segundo, dos segundos. Cuatro, por ahí, cuatro y medio, yo vi de cinco, pero igual es lo mismo para lo que somos nosotros. Para entender los movimientos de la mano, para verlos, tenés que poner en recontra slow motion el video. O sea, y los tipos son de Gerard Clorianos. Y los tiran y gritan... ¡Loco, loco, loco! Después hay un montón de derivados, porque hay uno que tiene forma de triángulo, que tiene tres lados. Claro, empieza a verlo. Hay uno que es una pelota de básquet, que tenés que hacer coincidir las líneas de la pelota de básquet. No, a mí es hermoso juguete, además. Y hay otros que son de cuadraditos más chiquitos, entonces tenés más franjas, no solamente tres de cada lado. Claro, el cubo mágico, este es tres por tres. Debe haber otros que tienen mucho más que de ser para volverte loco. Sí, pero en realidad también es un pasatiempo, porque estás como entrenando... Es un pasatiempo. Sebastián decía, me evita otras adicciones, por ejemplo, las redes sociales, el celular y qué sé yo. Y después está la teoría de que previenen Alzheimer y todas esas cosas. Pero a mí me parece más, como es mi cabeza, un desafío y todo me cargan en casa y decían, ¡Ah, llegó la nueva adicción! Bueno, por lo menos combatís el celular. Pero la aplauden. Esta la aplauden. Mirá qué loco, te escuché hablar de lo del problema de matemática y ayer lo último que hice antes de irme a dormir era hacer unas tareas de matemática con Vera, mi hija más grande. Y el único concepto que le llegué a tirar, porque ella me decía, odio esto, no me gusta, no me sirve, ¿para qué lo voy a usar? Entonces tenía que pasar toda la barrera. Después estaba el problema, pero era la barrera. Y mi único concepto que me hace acordar de eso, y me hace acordar de mi abuelo que hacía sopa de letras hasta el final, es que sentí que tu cerebro está haciendo gimnasia. Claro. Si después te sirve, por ahí te sentís para otra cosa. Bueno, vos sabés que acá... Hay algo de eso. Cuando me fui, mi hijo estaba preparando una materia. ¿Cuándo te fuiste recién? Sí, sí, estaba preparando una materia. Creo que tiene que ver historia, sociología, algo así. Él estudia ciencias ambientales, que es algo muy parecido a la agronomía. De hecho, se estudia en agronomía. A él siempre le interesaron los animales, y después estudiar distintas cosas en base a las ciencias ambientales. Y me dice, a mí la historia nunca me gustó. La odiaba en la secundaria, me dice. Pero la historia de las especies, y de la comida, y de la producción de un país, ¿por qué en un país así? Me empieza a interesar, me dice. Y la última charla que tuvimos, acaba de rendir un parcial de estadística, que aprobó, pero no para promocionar. Y yo le digo, cuando estudias el segundo parcial de estadística, estudia en serio, porque te abre la cabeza. No es lo tuyo, y eso es lo bueno. Que no te interesa la matemática, entonces el esfuerzo que va a hacer tu cabeza para que te interese la matemática, hace que tu cabeza sea más potente. De hecho, el otro día, creo que ni se lo dije a Maga. Se habla de siete, siete de la mañana en mi casa. Pero la hermana de Maga estudia relaciones internacionales. Y de golpe dice, el otro día, tenemos dos años de matemática, pero recontra dura. Creo que es en la ditela. Y, ¿para qué me pone? Yo quiero relaciones internacionales. ¿Para qué tengo dos años? Entonces había teoría. Es para filtrar, es para que se vayan. Para que se vayan. Y también es esto. Y dice, y todo termina que en el tercer año tenés estadística. Bueno, porque después vas a tener que analizar el mundo en base a números. Bueno, Sloto, en el texto que grabó cuando llegó al radio con vos, que hace un pequeño autorretrato de él, dice en un momento, me gustan las novelas, me gusta la historia, pero creo que el mundo es completamente inentendible sin los números. Yo creo que el mundo es completamente inentendible, punto. Con los números o sin los números. Como esto es un devenir, recién cuando te escuchaba decir la historia y la relevancia para entender todo, es muy loco que para entender algunos personajes de la actualidad, por ejemplo, hoy está en día el comunicado de Mercado Libre y los posteos de Marcos Galperín, cuando vos vas a indagar en la historia de Galperín, te tenés que meter a estudiar, por ejemplo, su familia, por ejemplo, la historia de la exportación de cuero, que es el primer bien de exportación a escala mundial de la Argentina. Y de golpe pensaba, cuando contabas lo de tu hijo, diciendo, che, pero me interesa la historia de lo que producen los países, de golpe, para entender la cabeza de un tipo que hoy es importante por la cuestión del comercio electrónico, y un poco te ayude a estudiar la comercialización de cuero a nivel internacional, y cómo se distribuyó la exportación. Igual ahora, la abraza Ernesto, no le importa nada. No, no, te estoy escuchando, te estoy escuchando. Porque está haciendo el cubo rubio. Atención a los próximos entrevistados de Y ahora quién por ayudarnos. Va a estar el personaje más importante de Argentina respondiendo algo, y Ernesto... Ajá. No, no, yo te recontraescuché. Además, estaba pensando que vos contás la historia de cualquier familia, y es de cualquier familia, y es la historia de un país. Es la historia de un país, o de una cosa, de una parte de un país, que te permite entender un país. Para mí, es un género como la prensa gráfica, la prensa impresa, no tiene tanto jerarquía como antes. Antes se hacía mucho eso, que vos hacías una historia de vida, pero la historia de vida parecía, es decir, la historia de vida de, no sé, Milley. Vas al padre, y el padre es la historia del transporte público en la Argentina, de los curros del transporte público en la Argentina, etcétera. Tampoco conozco mucho para atrás. Vas a la historia de Milley, la historia de los debates económicos. Por eso que no fue presidente. Y seguramente vas encontrando ramificaciones que van hablando del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y tanto, y no te llegué a contar en ese mundo lo que habíamos prometido ayer. Pero bueno, vamos a dar un nombre nada más. Yo ayer dijimos a la pasada, en el pase hablemos de alguna pareja de los tuiteros más conocidos de Milley, que están difundiendo periodistas muy del palo de Milley. De hecho, el primero que hizo el primer mojón había sido Eduardo Feynman diciendo che, Agustín Romo, y le empieza a señalar, hay contratos que le dieron para ferrocarriles argentinos donde están ingresando Carlos Romo, concejal de San Miguel, que es el padre de Agustín Romo, Valentina Lasval, que es la novia de Agustín Romo en ferrocarriles argentinos. Viniendo eso de la cuenta de Twitter de Eduardo Feynman. A ese panorama, solo para completar la promesa de ayer, se sumó días atrás un periodista que tiene muchas posiciones en favor del gobierno que se llama Tomás Díaz Cueto, que en un streaming que se llama Laca Stream se pone a detallar el caso de la pareja de Daniel Parisini, más conocido como Gordodán, que también está en un canal de streaming que se llama Carajo, pero es muy conocido porque tiene más relación con Milley que un montón de funcionarios del gobierno nacional y que ha echado funcionarios. Bueno, él señala, che, María Belén Casas, la pareja del Gordodán, es asesora a nivel 2 del Ministerio de Capital Humano. Y además, el propio Tomás Díaz Cueto, desde esa señal de streaming, dice, ¿por qué hay algunos ingresos a las Casas Rosadas que los autoriza el Gordodán en los registros de la Casa Rosada? Y en ese mismo mensaje, el propio Díaz Cueto muestra que en el ex-salón de las mujeres pusieron mesas computadoras, sillones, con heladeras y teles destinadas a que allí pasen. Tomás Jurado, el peluca Milley, Ezequiel Acuña, que es el pasante OK y es uno de los directivos y periodistas de la derecha diario, y también el ruso, que es otro de los trolls del gobierno. Nada, lo digo porque esto ahora pasa inadvertido, cuando el gobierno está en la cresta de la ola, pero cuando después el gobierno empiece a tener flancos un poco más abiertos, los tuiteros, que parece que lo hacen por convicción ideológica el apoyo del gobierno, pero que justo coincide con designaciones, como también me tocaba charlarla otra vez con Fernando Cerimedo, que su pareja fue designada como representante de la Agencia Nacional de Discapacidad, y te dice, bueno, ella se dedicó siempre a ese tema, y que además Juan Doe, que era otro tuitero, es director de comunicación digital, Juan Pablo Carreira, fundador de la derecha diario, un caso es una cosa, dos casos es otra cosa, varios casos ya hablan de una tendencia que no está entretenida como el cubo rubico. Yo te digo una cosa, consejo para todos, para los que vengan, para los que están, y para los que estuvieron, todo vuelve, sepan eso, hay una cosa que las personas maduras lo saben, que es, cuando vos estás en un momento de poder, la manera en que vos te comportás es la manera como te tratan después cuando no tenés poder, no es que eso tenga que ver con algo que a mí me importe, yo tenga algo que ver, es algo que uno ve con experiencia, todo bueno, el que se comporta sobriamente y hace su trabajo, bueno, hará su trabajo, alguno opinará a favor, alguno opinará en contra, es parte del trabajo que tiene alguien cuando está en el Estado, el que agrede todo el tiempo, el que insulta, el que ofende, el que maltrata, y cuando cae, va a ser insultado, ofendido, maltratado, o peor, porque hay gente juntando bronca, entonces, yo creo que es un consejo sabio para cualquiera que ocupa el poder, que lo ocupa, que lo ocupó y que lo ocupará, y también para la vida, viste, a uno, eso que contaba, a mí me tiene muy impresionante el caso de Javier Mileikowski, que dijo, yo me tengo que ir de acá porque agredo todo el tiempo y me agreden todo el tiempo, y es muy tóxico, nada, tranqui, y la vida es mucho mejor, con parsimonia, 8 de la Mariana.